hola esto es tutoriales de requinto hoy traigo requinto muy bonito de el trío de cabecera de a mí mismo de mi trío preferido es decir los panchos en la tercera época donde julito rodríguez era primera voz esta canción fue compuesta por chucho navarro y fue grabada después fue estrenada en una película una película donde salía tintán esta canción es muy bonita espero que la disfrutes esto es lo dudo muy bien vamos a explicarlo empezamos en el séptimo trato tenemos capotrazo en el segundo empezamos con terceras menores por supuesto y luego en la segunda y tercera cuerda y luego suelta las de abajo y suelta las primeras dos y suelta la segunda y la tercera otra vez suelta las de abajo y suelta la segunda y tercera y luego suelta las de abajo y suelta la segunda y la segunda y luego suelta la segunda y la tercera y luego de aquí y acá y acá Llegó Octavas Y armónico Llegamos otra vez, entonces, segundas Primera y segunda, después segunda y tercera Y luego sueltas la primera y la segunda y sueltas la tercunda y la tercera ¿Va? Después de esto Y luego aquí Vamos, aquí Luego Y luego Esta es una progresión Empezamos con la octava Y luego aquí Y luego de aquí Y luego de aquí Y luego de aquí Y luego de aquí Esa última parte es Gracias Gracias Y luego de aquí 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 Y luego de aquí